Eh... porque ahora va a ser como un icono, tío, el... Pues me voy a joder el basto porque pienso que yo estoy subiendo... Subiré gameplays ahí de continuo y los gameplays son partidas normales, tío. Pues... anda aquí. Hostia, eso no me lo esperaba. Vale, bien, al menos. Eso es lo mejor de lo que me esperaba. A ver si le puedo dar. Ahí. Joder, hija de puta. Sube al nivel 2 rápido. Y salto. A por Yana. Si, si, por eso. Los minions que los pierde loco. Primera sangre. Nada, nivel 2 ellos. F***. Vale, tengo W. Pero no me gusta de tener W si la eh. Lo odio. Joder. Ven, te curo. Te pego un cojón, tú. Ya, por eso me he metido a Tana, Diego. Para asegurar la co... Ahora es Tana, ya sabe lo que es. Hostia. Cuidado. Ay, hija de puta. Dale, bien, buenísima. Tana. Ooooooooooooooo. Hoooooo. Holy shit. No, te cuido, te cuido, te cuido. Joder. Puto, llevando a los uobas. Justo he dicho, me va a tirar Lele Stun hacia... En plan recto. Me voy hacia el lado, pum. Hijo, esto me lo tiré hacia el lado. Digo, me cago en la puta. Me habría salido de puta madre, si no Así me matamos a Ivern también Cuidado Intente y tanquelo un poco, no creí que estuviera en ahí, mi Dios A ver si se van ya las plantas Porque toca las bolas a dos manos Pues el Ivern sigue aquí, tío Por Ah, ¿ha puesto otras? Sí Coño No estará ahí, ¿no? Mírame, ¿eh? Bien ¡Vamos! Oh Ah, que mierda Creo que le iba a dar Viene, creo que está ahí No sé ¿Cómo no? No está en top ¿Le dale, dale? Sí, sí, le tiro a prender ¡Hijo de puta! Justo le di con la Q Pero te explotó la mierda esa Si no te curaba Va, tío, mira, mira Un besito, Sakuna Ganó por el curar Yo no tenía el curar allí Fuck Adiós ¿Cómo aguanta el rango, eh? ¿Debería enseñarles el baile? ¡Enseñales el baile! No salió, pato No sale, soy, no No sale, estafado Es que encima me saltó justo cuando no tenía mana para la E Mmm... Lo habrá hecho a posta, ya ves, ¿eh? Pero no, no se ha pillado daño Mira, no tiene Nada, cuidado 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 Te llega a saltar y si Te vas a la mierda, lo saben Si tú piensas que yo puedo volver Si no sale bien mi W o algo, vuelvo Si no sale bien mi W o algo, vuelvo Vale, está rango, ¿eh? Vale, no... No, está rango, ¿eh? Ya, 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 ya Pero estaba la frutita roja, digo, va a venir Cuidado, tornado Cuidado Oh, que era lo que me quita La puta ya, nada de los huevos Tiene curando lo que pueda Los huevos No, no, no Tiene que estar No, no, no... No, 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 no... Ven, ahí Cuidado No dejes que tenga la W Porque si no Ven Tornado 1-0 Bueno, empieza bien 2-0 Va, la mierda Chao Va, encima tiene la Puta madre Cuidado, te va a tirar Te saca solo 12 Creo que te sacaría 20 Tienen ulti, eh Ahora sí que ni de coña Podemos probar nada Un besito a Adriana Se lo vio Al puto Minion todo el medio Con hostia Guau Chiquita, sí Tengo ulti, ¿verdad? No, vámonos, vámonos, vámonos Adiós, zorro Con ni una vez Abajo Reingard, tío Vale Y han tenido Además, está bajo torre Todo el plato A lo mejor podría haber salido Ven, yo creo Tengo ulti No, no tengo mana Venga Sí que no alcanza El cabrón Vamos Oh, qué bonito Arbol, bo Vámonos No Joder, a ver cómo poño Le damos a eso Vámonos Vámonos Coño Me piro Chao La botas Un saludo Un saludo a Armed Un saludo a Sebastián Por algo Bueno, sí, gracias por Harme vista ayer Ahora te ibas ya Hostias, tú, 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 tú Bueno, tú vete Oh Te voy a curar Te voy a curar, eh Lo uso Vale, bien, bien, bien Puse el pink ahí Dentro de las hierbas Far vision Jodete Buena Buena, tío Chócala Le salió mal al cabrón Se jode aquí El arbolito Cojón Tío, que el Lorda muerto Iba a 4-1, creo Ahora a 4-4 No le va muy bien Ves, era, es por el lag, eh Sí que es verdad que tenía antes 300 o 250 Por ahí Vamos Que muy buena Estoy yendo, estoy yendo Tengo ulti Tú crees que podemos Sí, sí, pillo, Janna Espérate, espérate Tú, 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 atento Sí, sí Tenía un ward Tenía un ward pero de canteo Solo vine de pasada JSJSJ Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Cara sonriente ¿Qué cojones? Muchas gracias por la Por la donación Armed Se agradece el corazón, tío Bonito mensaje Cara con lágrima, cara con lágrima Cara de felicidad Cojones Cuidado aquí No, no, lo dudo Se la hacemos y no Pero, pero, pero Ah, te vas, va Trago una app, eh Bueno, Santop, Santop Hostia, tío, ¿quién defiende Meade? Ya, no lo sé Oriesta, se está haciendo el bichito Arran de arriba No sé por qué coño Que puto asilo a dar No, creí que me seguiría alguien Y encima la muero No, y encima Bueno, me mata ya, na Clipollas Pero, tío No me tenía que haber metido Ahí la cago Tiene que haber vuelto Y ya está Pero, como deje a Veigar ahí En las hierbas O mata, pero No, Ori No, tío Fuck Mira todo Oye No, no, le di tiempo Vale, ahora estoy muerto Tiene prender No, la ulti de llana Si la ulti de llana Si moría Tristano Veo que no ha muerto Oye, el puto Iven Pesado Un abrazo marrón Tutu Que se ha metido Es que tiene un doble escudo Quiero que no es muy complicado Vale, me ha guado Voy contigo Se van a hacer El heraldo Si en esta Pusando en bot Ayúdale heraldo Yo empujo esto Ok Loll Voy con Rengarum Un momento más Porque creo que se va a meter A full Vale, vale Dragonath No te lo voy a contar Esa es la marcia Esa están haciendo Estoy, estoy Árbol, volvo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Te aguanto Todo lo que puedas Te lo quito Vale, ahí está Cóndete Vale, word Bueno Se jodan Se jodan Un saludo Un saludo a Brian Un besito a Mizuki Un saludo a Aresion Un saludo a Aresion Un saludo a Aresgrima Que yo Todavía llamaré Aresgrima Ahora que joder Muchas gracias loco Por el comentario Bien Buena heraldo Aunque podría haberlo tirado antes Pero bueno Voy a ir para allá Yo creo que me puedo ayudar A lo mejor Tengo prender Si Toma Y me lo quedo yo grabado Si, a lo mejor El prender no Dejerlo No Creo que aguantaría más El chavalín Es un árbol, tío Si le quemas Pues se hace más daño Tal cual Ahí tienes razón, tío Es que hace mucho No me veo El señor de los anillos, tío Hombre, no hace falta que Es un ente, tío Que Tío, soy tantito, tío Para saber que Quemando un árbol Le haces mucho daño Déjame Quédate, tío Te reviento Hay puto Comin Chuu, chuu Ey Uy, pero ¿No lo recita la chica el mensaje? Joder Ahora sí me voy Chao Te puedes quedar si quieres Y vas a donar más también Muchas gracias por la donación Un abrazo enorme, cabrón Se agradece muchísimo, tío Un besito, Diana Un saludo, Elian ¿Qué estás haciendo a tu piba, tío? Deja de tocarla, coño Nada Estoy en directo, tío Vale, vale Vale, entonces Podríamos ir a mir y romper mi, ¿eh? Tú Yo creo que tendríamos que haber aprovechado Raitas giradas perdió, tío Por eso son mierdas No tenemos visión, tío Si tuviésemos visión por aquí Y de hecho no deberías pusiar Bot, sí Ah, menos miedo Ya puso a Gomi Al puto Gomi Voy a ponerle este parguela Ten cuidado No ulti, ¿eh? Y ya está, les pillé Nada, no puedo hacer más Buah, venga, tío Todo flashes Hola Chao, viva Chile CFMM Viva Chile Viva Chile Ahora sí Se ha escuchado el coño Muchas gracias, Armet De nuevo por la donación Se agradece, loco Ah, es que éramos Tres contra Cuatro allí Rengar no ha venido Llega a venir Rengar Y matábamos a A uno de ellos seguro Al menos Oh Qué pena, tío Llega a quitar un poquitín más Ori Joder Qué tonto Dios O sea, de otros Hija de puta Madre mía Nos ha tocado alguien bueno No me lo creo, tío Esto es No, es que Allí han cagado muchísimo Pero como que coño Cómo he quitado tanto ahí Tu, tu, tu Vale, y se va a hacer ahora Te hijo de puta Ven No me voy a deter Mi padre Gracias por el follow, Juan El raid de suyo está up, eh Van a ir a por él ahora Pero yo tengo que vaquear Tengo que comprar espadón Puta Puta Si, Ivern está en bot Si, Ivern está en bot Au Vale, bien Coño, bien Si, en bot Y dragón infernal Después Ah, va a romper Voy a volver Ven Creo que me he pasado Mi ulti sobraba Nada igual Más al Drake Oh, se lo han hecho Fuck Me está tirando TP Horn En mi Ok Eh, aquí había alguien Si, si voy Buah, encima de esta mierda Cuidado que te mata de un combo, eh No sé No, tú espérate Vale Yo me voy, tío No me la juego No, haces bien, haces bien Haces bien Que hijo de puta Es un puto, Vega Es un hijo de puta Y se pone ¿Te ha pasado? No, ahora te he comido No, ahí no llego ya Hija de puta Y no se mueve Putada No se ha movido ahí Oye, el Sion Otra vez Está allí Yo imagino Lo voy a intentar hacer Tal puto rato Va Horn Está volviendo Hay que intentar Entonces romper Top Tú defiendas ahí O estamos intentando romper esto ¿Qué has quedado el puto Sion, tío? En serio Bueno Margarita Puta madre No, pero Joder, rengas Coño, avísame Con una puta Oh, vamos, Ori Una buena ulti allí No Estoy yendo Bueno, no A ver, tiempo Voy a pushar a esto primero Y voy Yo no a saber Que rengas Se iba a tirar Y guau Nos habría salido Ese puto Madre No me lo esperaba Vale Seguimos aquí En top Vale Voy para allá Aguanta 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 No ¿Dónde está? Bueno, qué hace Es que me habría morado quitarle el ángel Vaya, ahora muere Ah, no Está muerto, vega Creí que había muerto Ori Joder, madre Hostia, la puta Ori Muchas gracias Joder Lo siento Ori No puedo hacer nada Lleva a tener la ulti y la salvaba Pero Bueno, bien, bien La ha matado Vale, mira Rangar Volvo Así con suerte Hacemos Adiós, tristada Lul No me lo creo Pero, ¿qué le pasó con la ulti, tío? El Rengar ¿Qué hizo con la ulti, macho? Muchas gracias por suscribirte a mi canal de Twitch It's been Grimir Grimir Joder Joder Pues vamos Van ya dos de cinco Tres suscriptores más en mi canal de Twitch Que podéis suscribir de manera gratuita Y hago el sorteo de cofre misterioso Bueno, al menos siguen Lo estoy intentando Pero, ojo No le funciona al todo Vamos a pulsar la fuerte Uy, mi Me piro Hostia, mira De mierdas No tenía vision, tío No he podido pegar el ataque básico Margarita, hijo de puta Puta malaguita El juego De buena madera tus cojones Estás hecha Buena madera, dice La mierda Eh, bot lo va a romper Ahora sí, vale Alguien tenía vision Sí, bueno No sé con qué Vamos a ver si se tire el TP Que se cargue un Iber Nosotros nos cargamos dos Yep No, mira Al final se quedó aquí Así que importa Tengo ulti, ¿eh? Pero, ¿por qué tenés cuidadito aquí? A matar a Rengar No me lo creo Al final Hostia puta, chaval No, ¿qué haces? Nada, déjale Los gilipollas Os he comprado a mí Yo diría a Irna, ¿verdad? Claro Y ahora Y esperate que Orisa Queda Vale, bien Vámonos Coño La buena madera De los huevos A las gilipollas Ahora vuelvas A mi canal no vas Tito Ya está, GG Y ya nos íbamos Tío Por fin Hemos ganado una partida Es para hacer directo Estoy jugando haciendo directos, tío Tío, es porque me tiró el Erupto Sí, la mierda Follas Pues sí, tío Antes de me lo tiré Te follan Un saludo, Pablo Muchas gracias por seguirme, Victor Mi Grail también Yo le he tañado It En el Gigi Easy Zaya Rakan Easy dice Es cojones